Palabras del papá de Jesús Ociel Baena sobre, perdón, precisamente sobre la muerte de su hijo, pero por otra parte, elementos de servicios periciales de la Fiscalía ya están haciendo las investigaciones respecto de el robo que sufrieron la familia en el domicilio de la familia, él durante los días en que se velaba el cuerpo de Ociel. Celulares y joyería fue lo que se robaron de la casa de los padres de la magistrada Jesús Ociel Baena, asesinado junto con su pareja en Aguascalientes. El delegado de la Fiscalía en la región sureste, Ebrardo Lasochapa, señaló que personal de servicios periciales se encuentra levantando las pruebas en el domicilio de la familia Baena para determinar el monto del robo y el posible móvil del mismo. Por su parte, el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, aclaró que hasta el momento se desconocen los pormenores del robo y si en los celulares habría alguna prueba que refutara la versión de las autoridades de Aguascalientes sobre el crimen en el que falleció Le Magistrade. También expresó que hasta el momento no han recibido alguna solicitud para colaborar con sus homólogos de Aguascalientes en la investigación sobre la muerte de Jesús Ociel Baena. No hemos recibido ninguna solicitud de colaboración de las autoridades de Aguascalientes. Sí es cierto que se nos avisó de la intrusión al domicilio, que acudimos en forma inmediata y levantamos la denuncia en ese lugar. Bueno, finalmente estamos trabajando en la integración, establecer qué fue lo que puede haber faltado, si es que faltó, que se dispuso, que se robó, que no se robó, pero estamos ya trabajando en la investigación. Fue durante el funeral de Jesús Ociel que los ladrones ingresaron a la casa de sus padres para sustraer diversos objetos. Los afectados temen que el robo esté relacionado con la muerte del magistrade, luego que refutaron la versión de la Fiscalía de Aguascalientes sobre el móvil del crimen. Con imágenes del staff, para Telezócalo, Luis Durón. ¡Gracias!